Vamos ahora a nuestro sistema OptiCruz OptiCruz es la palanca de tecnología donde se adhieren todos los mandos dinámicos de nuestro vehículo entonces esta cuenta con los siguientes elementos primero que todo en general, en general pues es la palanca donde me permite activar el ralentizador ¿Cuál es la diferencia con el retardador? El ralentizador es un sistema que es operado de manera automatizada automatizada es controlado por uno de los computadores del vehículo ¿Sí? ¿Listo? Controlado por computadores del vehículo Perfecto ¿Qué pasa? Tiene dos posiciones para utilizarse en la parte inferior, mire, dos botones un botón con dos puntos, cero, botón uno cuando estoy en cero, tengo deshabilitada la función automática del ralentizador en posición cero, en posición cero, la función automática está deshabilitada en posición cero, y en posición uno, está habilitada la función automática del ralentizador sencillo, ¿cierto? Tenemos cinco puntos, ¿sí? Si lo vamos a hacer con la palanca, que ahorita en la evolución vamos a ver que no es necesario utilizar la palanca entonces lo vamos a hacer de manera secuencial, ¿listo? secuencial ¿Qué es lo que pasa? En ocasiones observamos que cinco puntos de una vez, pues tengamos en cuenta tengamos en cuenta que según la velocidad del vehículo, las revoluciones vamos a tener una contrafuerza que entra, nos puede hacer derrapar el vehículo, ¿cierto? todo ese tipo de cosas es claro, con la experiencia ¿listo? entonces lo movemos hacia adelante o hacia atrás, tiene cinco puntos y el testigo nos sale de color verde en la pantalla ¿listo? en este momento no sale porque no vamos en movimiento pero lo vamos a ver durante la práctica lo vamos a ver, que nos va a salir ahí, siempre que lo tengamos operando ¿perfecto? claro vamos a ver ahora el anillo de los modos de conducción dice Scania, siempre que vaya a operar su vehículo antes de arrancar, antes de mover cualquier cuestión viene el freno viene el freno movemos el dial hacia adelante activamos Drive en este momento está la función en mecánico, ya ahorita la explicamos activamos Drive y lo que vemos inmediatamente en la pantalla es que para este caso que está en automático nos dice, nos indica automático económico si yo lo vuelvo a mover hacia adelante el anillo hacia adelante me indica automático estándar si yo lo voy a mover hacia adelante me indica automático potencia nuevamente entonces, si tengo una vida pendiente como en este sector la recomendación automático potencia ¿qué va a optimizar ahí? la potencia del vehículo va a haber más rendimiento en cuanto a potencia si yo lo dejo en automático